Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 2 en Alemania Hoy vamos a hacer con las misiones, tanto primarias como secundarias Y como siempre te digo, si te gusta el video dale un like Suscribite si tienes ganas, estaría bueno Así vamos sumando más gente a esta comunidad de amigos y cazadores Ya somos casi 100, así que te esperamos y sigamos con las misiones Bueno, llegamos al lugar de la misión, lo que hay que hacer es sacar una foto del lago Y adelante tiene que haber un gato Vamos a ver si podemos llegar a hacerlo Bueno, ahora llegamos, terminamos de hacer la misión de sacar la foto Vamos a ver si lo casamos, ya estamos ahí de demo Plata Bueno, la siguiente mision es ir a recoger un cadáver y sacar nuestra de sangre del bisón Así que vamos para allá Bueno, vamos a tardar un poquito en llegar porque estaba mirando el mapa Yo estoy acá y tenemos que ir hasta acá Así que bueno, tenemos un largo camino Vamos para allá Bueno, mientras llegamos al punto de la misión vamos a ir descubriendo los viajes rápidos Así ya los tengo Y vamos para allá Y vamos para allá Estamos a mitad del camino de la misión Estamos acá, porque no me voy a llegar acá Así que ahora vamos a ir a esta otra casa Así ya lo tenemos Vamos para allá Vamos para allá Bueno, llegamos al lugar del área Donde queremos que hacer la misión Ahora vamos a ver que es lo que hay que hacer Busca el cadáver y recoge muestras de sangre Bueno, vamos a ver si nos muestran donde está Hay que buscarlo en toda esta área Pero primero voy a ir a la casa si ya tengo el viaje rápido Bueno, aquí encontramos el búfalo para la misión Que hay que traerle una muestra de sangre En el mapa está justo acá Cerca del lago Ahí abajo están las coordenadas Ahí se pueden ver Vamos a agarrarlo Dice verificar Ver perfil Inspeccionar Dice carta Listo Lo tienen que agarrar y ya está Cuenta para la misión Bueno Vamos a reconocer lo que tenemos allá Así ya lo sumamos y seguimos Bueno, de ahí de donde agarramos al búfalo Va, bisonte Que agarramos la muestra de sangre Ahí nomás tenemos el cartel Que es la misión Llegar a este lugar Y ahora lo único que hay que hacer es Avistar un bisonte Y ya estaría la misión Bueno, la zona que hay que buscar Te la marca en el mapa Están todos por acá De paso vamos a ver si Vamos descubriendo los puntos Que no los tengo Así que Vamos para allá Acá tenemos el búfalo Vamos a ver El bisonte Así nos cuenta para la misión Vamos a ver si lo podemos casar a la una Bueno, la siguiente misión es Identifica tres tipos únicos de huellas de bisonte diferentes Bueno, la primera es el excremento La segunda son los pasos Y la tercera sería el llamado Que estamos esperando que algún bisonte Haga llamado Así ya terminamos con esta misión Vamos a buscar a ver si encontramos algo Bueno, acá hicimos la misión Identifica tres tipos diferentes Formas de habitar un bisonte La primera fue el excremento La segunda la huellas Y la tercera El hábitat donde duerme Pensé que era el grito Pero bueno Esto sirvió también Ahora vamos a hacer la siguiente misión Vamos a aceptarla Y nos dice Casa de noche Una hembra de bisonte Bueno Vamos a hacer esa Vamos a hacer VF rápido Así Cambiamos el horario Bueno, vamos para allá Bueno Fue todo por hoy Hemos hecho demasiadas misiones Seguiremos mañana Con otra misión Que es Casa un bisonte Hembra de noche Esa la vamos a hacer después Así que como te digo Si te gustó el video Dale un like Suscribite si tenés ganas Y sumate a esta comunidad De amigos y cazadores Así somos más Un saludo muy grande Y nos vemos en la próxima